un bobo y ellos no se quieren parar ese anda decidido ese claro coño vas a doblar hace rato que lo tumban esa policía está como asustada se va a caer se va a doblar, doblar ahí pero que bruto ese ya está ahí coño, pero este es el azaroso del piachan antes de nosotros el jodien ahí ese anda decidido ese se va a caer pero mueva es una vieja vamos a ver está apoyando el motor el tipo está como borracho el tipo tiene que estar como borracho el tipo tiene que estar como borracho ay coño ya hice diablo no pa' el tío no pa' el tío no pa' el tío no pa' el tío